... ¿Flaca? ¿Cuánto hace? ¿40 años? Cada vez hay más viejos y son más longevos. Pero a nadie le apetece hablar ni que le hablen de la vejez. Sigue siendo un tabú. También para el cine, que no suele frecuentar el tema. Cuando lo hace, prefiere el humor a ser posible blanco. Comedias de geriátrico al servicio de viejas estrellas... ...como la francesa Miu Miu en la reciente Vacaciones con mamá. O el estreno esta semana de Cuando ellas quieren. Protagonizada por medio olimpo crepúscula de diosas de Hollywood. Nada menos que Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen y Mary Stimburger. Encarnando otros tantos perfiles de mujer rica y poderosa. Triunfadoras en un mundo de hombres. Mujeres desesperadas, que afrontan la vejez, viudas o solteras. Resignadas a que no vuelva a pasar por su andén el famoso tranvía llamado Deseo. Pero vamos a ver, si las mujeres de nuestra edad tuvieran que tener sexo... ...Dios no haría lo que nos hace en el cuerpo. ¿Eh? ¿Habla por ti? Eso no te lo hizo Dios, te lo hizo el doctor Nazarian. Todo cambia cuando una de ellas propone, en el club de lectura que comparten... ...50 sombras de Grey como libro del mes. A ver, no vamos a leer esto. Es mi mes. Cuando sea el tuyo, podrás escoger el libro aburrido y deprimente que quieras. Empezamos con este club del libro para estimular nuestras mentes. Sí, por lo que he oído, este libro es muy estimulante. ¡Ay, Dios mío! Tan peregrina idea argumental permite al debutante Bill Holderman... ...adentrarse en un tema que, más que tabú, pudiera parecer todo un oxímoron. El deseo sexual en la tercera edad. ¡Brides! ¿Qué pasa? ¿Es que me vas a atar? ¿Eh? Nada, solo por algo que he estado leyendo. Lástima que al director y a su codionista solo se les ocurran... ...una inofensiva colección de chistes procaces sobre disfunciones eréctiles. No puedo creer que me hayas echado viagra en la cerveza. Situaciones de trámite y desenlaces previsibles. No creo que sea buena idea oficial. Da rabia que el director saque tan poco brillo a semejante tesoro de viejas glorias y al coro de secundarios de lujo que las cortejan. Andy García, Richard Dreyfus, Don Johnson... ¿En serio? No sabía que estuvieras aquí. ...dan ganas de olvidar la mediocre realización de sitcom televisiva donde solo faltan las risas enlatadas... ...y disfrutar del espectáculo hipnótico que supone reencontrarse con todas estas leyendas de Hollywood... ...en el que pudiera ser su canto del cisne. Solo por eso merece, y mucho, la pena ver cuando ellas quieren. ¡Vamos a librar esas copas! ¡Feliz lectura, chicas!